A continuación noticias desde Ciguatepeque para HCH Televisión Digital. Entrevista con el director distrital de Ciguatepeque, el licenciado Luis Enrique Castañeda. Él y otras autoridades de educación se han estado reuniendo con presidentes de patronato de varias comunidades en cuanto al tema educativo. Estamos ahorita en una reunión y esto específicamente es porque el año pasado desarrollamos un cabildo abierto educativo que lo hizo el conde del municipio de Ciguatepeque y en este cabildo abierto se presentaron algunas propuestas, como unas ocho o nueve propuestas se presentaron en la corporación municipal, de las cuales unas fueron aprobadas, unos puntos fueron aprobados, otros no. Uno de los puntos aprobados en el cabildo abierto fue el de que la corporación municipal ya en esta semana nos van a dotar de una fotocopiadora para fotocopiar las pruebas formativas o las pruebas de proceso para los centros educativos y específicamente para aquellas zonas rurales donde los padres y madres de familia son de escasos recursos económicos. Otro de los puntos y específicamente que es el que los tiene hoy en reunión es que se aprobó emitir una ordenanza municipal para que todos los padres y madres de familia matricularan a los niños en edad de prebásica a los centros educativos. Ya estuvimos el día de ayer en una reunión con los presidentes de patronato, con los alcaldes auxiliares en la zona de Río Bonito, estuvimos en la zona de Guarajabo con todas las comunidades y hoy estamos con la zona de los presidentes de patronato de la zona de Santa Rosita, la zona de Potrerío y todos los que son las zonas rurales del municipio de Siguatepeque. La próxima semana estaríamos reuniéndolos con los patronatos de la zona urbana del municipio de Siguatepeque y esto con el objetivo de que socializar la ordenanza para que todos los padres y madres de familia envíen a sus hijos en edad de preescolar a los centros educativos y que no los dejen porque tenemos a veces problemas con padres y madres de familia porque dicen que está muy pequeño el niño y no lo envían a la edad de prebásica. Pero debemos de entender que ahora es necesario y obligatorio el último año de educación prebásica y es porque los niños en ese año desarrollan sus habilidades y destrezas para que vayan a primer grado. Entonces con eso estamos nosotros trabajando con los patronatos y vamos a organizar cada uno de los consejos escolares en cada uno de los centros educativos para que sirvan de apoyo a cada uno de los directores y docentes y con esto pues se pueda mejorar la calidad educativa del municipio para que así entre padres de familia, organizadores de la comunidad, docentes y los mismos alumnos que también ahora tienen una gran responsabilidad porque entendemos que hoy en día los alumnos tenemos una gran mayoría de alumnos que no quieren hacer tareas. Entonces necesitamos hacer responsables a cada uno de los entes. En este caso debemos de responsabilizarse a los padres de familia, los docentes, los alumnos y nosotros como autoridades educativas para que al final pues mejoremos la calidad educativa, pues la educación es responsabilidad de todos. Con este informe sobre reuniones con el tema de educación en Siguatepeque, para socializar con los presidentes de patronato de varias comunidades, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.